...sirvido para Antonio Carlos cada vez que toca la pelota. ¡Montela! ¡Gol! ¡Montela de media vuelta! Le picó mal al arquero Ricardo. La habilitación de Antonio Carlos. No parecía traer peligro. Bueno, se desmarca bien Montela. Y Ricardo, que queda trabado en el piso. Es muy buena la de Montela. Pero viene al palo del arquero y al cuerpo del golero. Se la comió totalmente ahí el portero Ricardo. Y ahora sí que, como dice un dicho muy popular, sin querer queriendo, el equipo de la Roma ya está ganando cuando vino realmente a negociar un empate. ¿Qué fue? ¿Primer remate al arco? ¡Cant with you!